Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hacer un vídeo especial, un vídeo hablando de literatura cubana. Ya he hecho en el canal vídeos sobre literatura argentina, chilena, uruguaya, mexicana, peruana, colombiana y hoy tocaba el de literatura cubana. He estado pensando en cuál fue el primer libro de literatura cubana que yo leí y si no recuerdo mal creo que fue este. Tres cistes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Unos años, a partir de que yo cumplí 20, 21, estuve leyendo muchos libros de literatura latinoamericana sobre todo libros del boom, a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a los del pre-boom que podían ser Borges, Juan Rulfo y en estos nombres de grandes escritores latinoamericanos solía aparecer el de Guillermo Cabrera Infante. No sé si estaba en la facultad de física, yo creo que estaba ya en la de empresariales. Debió ser mi, tras mi primer año en empresariales, el año por tanto 96 o así, después de los años de febrero que estaba relajado, tranquilo. Recuerdo que fui a la casa del libro de Gran Vía y compré este libro. Además había alguna cosa curiosa. Este libro es una edición de seis barral, de bolsillo. Lo compré, lo estuve bogeando en la Gran Vía cuando me iba ya para el metro o el autobús y había alguna página como que estaba en blanco o estaba totalmente en negro y creía que era un error de impresión y volví para cambiarlo esta página que estaba en negro y creía que era un error de impresión. Pero realmente son juegos tipográficos que planteaba Cabrera Infante en esta novela. La empecé a leer con muchas ganas porque en aquel momento yo quería leer a todos los grandes clásicos de la literatura latinoamericana y recuerdo que en un primer momento me defraudó un poco porque eran como escenas deslavazadas, no había una trama fuerte, continua, le gustaban a Cabrera Infante mucho los juegos de palabras, había como noches de juerga, de escritas, no había mucha importancia con el vocabulario, pero me parece que para ser una novela tan larga no estaba demasiado bien armada, era como superior la fuerza de las escenas a la fuerza del conjunto. Creo que luego hay una novela publicada que es un extracto sacado de aquí y bueno, no sé, yo lo leí con 22 años o una cosa así y me gustó el vocabulario, me gustaron algunas escenas, algunas cosas, pero así en general me defraudó un poco, la verdad. Bastantes años después leí otro libro de Cabrera Infante que era La Habana para un infante difunto. No leí esta edición, que es la de Seis Barral original, sino que lo leí en una biblioteca, una edición de Seis Barral más moderna, que era la misma foto de la portada con este fotógrafo en La Habana, pero coloreada de forma artificial. Este libro es de octubre de 1979. Y luego lo había leído y este me lo encontré en una librería de segunda mano por un precio muy aceptable. Digo, hombre, la primera edición de La Habana para un infante difunto, que es un libro importante, la literatura latinoamericana, y lo compré. Pues con este libro, de La Habana para un infante difunto, me pasó un poco lo mismo que con tres tristes tigres. Que aquí Cabrera Infante recuerda algunas escenas de cuando era niño, hay algunas escenas sexuales, de encuentros con mujeres, que eso me gustaba, pero el libro como novela en sí, una novela tan larga, está un poco deslavazado. De nuevo ocurre que la capacidad de recrear recuerdos o escenas es superior para mí a la idea de creación novelesca como conjunto. Sigue pareciéndome un escritor interesante, un escritor del exilio cubano. Debería leer algo más, sacó ahora hace no mucho Galacia Gutenberg algunas de sus novelas más cortas que han tenido menos fama, pero a lo mejor a mí me gustan más porque tienen pinta de tener una estructura más clara de novela, aunque el lenguaje no sea tan exuberante como el que practica en estas. La Habana para un infante difunto y Tres tristes tigres. Bueno, pues quizás sea un buen comienzo para hablar de la literatura cubana, hablar de Guillermo Cabrera Infante, aunque ya digo que no es el autor que más me gustó. Estas son lecturas que yo hacía en los 90. En los 90 se empezó yo creo que a poner de moda la literatura cubana por los problemas del bloqueo, por los problemas de cuando cayó ya el muro de Berlín y Cuba dejó de tener la ayuda de la Unión Soviética, empezó a ver más problemas sociales. Estaba el tema de los balseros que ubican hacia Miami. Salía mucho en la televisión el tema cubano y yo creo que las editoriales españolas se interesaron por eso, por este tema político y social. Hubo un boom en España de literatura cubana. Hubo como mucho interés por las editoriales por sacar autores cubanos que eran críticos con el régimen castrista principalmente. Aviso que mi cámara, el que siga el canal ya lo sabe, graba como 24 minutos, 24 segundos. Ya sabéis que no hago cortes, no uno vídeos. Esto va todo como me sale. Si me equivoco luego corrijo la caja de comentarios. Y es posible que el vídeo se acabe de forma abrupta. Si esto ocurre y no me ha dado tiempo a hablar todo lo que quiero de la literatura cubana, grabaré otro vídeo que estará enlazado en la caja de comentarios de este, ¿de acuerdo? Por si esto se corta sin despedirme. ¿Qué otros clásicos de la literatura cubana leí yo a principios de los 90? Pues Alejo Carpentier, Guerra del Tiempo. Me gustaban los 90 comprar estos libros de Alianza 100, que eran unos libros pequeñitos, que costaban 100 pesetas, que era poco, y eran pocas páginas, pero te daban idea de cómo escribía algún autor que yo no había leído nada. Entonces, este Guerra del Tiempo de Carpentier, que venía a unos cuentos con un lenguaje muy barroco, muy trabajado, me parecía un maestro del lenguaje, Carpentier, y me interesó. O sea, es decir, tenía que haber leído el libro de cuentos completo, pero bueno, aquí vienen dos o tres cuentos. Estoy viendo a ver si encuentro el índice de forma rápida. Viaje a la Semilla. No viene el índice. Bueno, eran tres cuentos, si no recuerdo mal, me gustó. Y esto hizo que leyera, por ejemplo, este otro, Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que me parece una maravilla, sobre alguien que quiera abandonar, digamos, la civilización, la ciudad, que creo que era un músico y quiere instalarse en la selva. Y hay una asuberancia del lenguaje, la descripción de la selva, la descripción del Caribe, que era impresionante. Lo leí, pues, joven, con 23, 24, que recuerdo que me impresionó mucho. Me parece un gran escritor Alejo Carpentier, al que dejé de leer, luego contaré por qué, porque quiero volver con él. Los Pasos Perdidos, todo un clásico. Luego leí también El Siglo de las Luces, de Carpentier, que lo leí unas navidades, cuando estaba ya estudiando ADE, después de dejar la carrera de Físicas, y estaba en la Universidad Carlos III de Madrid. Y no era esta la edición que leí, de hecho esta es más bonita. Para hacer este vídeo he solicitado libros en la Biblioteca de Móstoles, porque, claro, yo de ahí es de donde sacaba muchos libros para leer en los años 90, y uno de ellos fue El Siglo de las Luces, y la primera vez que lo leí era una edición más fea que esta. Este es un libro como histórico, que habla sobre el siglo XIX, las Antillas, en Cuba. Había unos hermanos que se reunían y jugaban en un desván de la casa, y luego llega allí, pues, como la Revolución Francesa, las Antillas, y había una frase demoledora, y lo primero que vio América, la Revolución Francesa, fue la guillotina, que ya nos quería decir que las cosas que iban a pasar allí no iban a ser demasiado buenas. No recuerdo mucho del libro, recuerdo que me gustó, que era otro libro con un lenguaje impresionante, era otro clásico, el de Alejo Carpenter. Tengo un gran recuerdo de él, y no he vuelto desde hace 20 años o más, y tengo que volver con este autor, más de 20 años, por lo menos 23 o 24. Y debería de leer estos libros, que realmente estoy hablando de ellos, del buen recuerdo que me dejaron del canal Lenguaje, y no los recuerdo demasiado bien. Recuerdo alguna escena suelta, pero no mucho más. Cuando acabé la universidad, recuerdo que el verano que estaba buscando trabajo, que esto vio ser en el año 99. En el 99 recuerdo que ganaron el premio Lengua de Trapo de Narrativa, de forma execuos, por decirlo bien, dos autores cubanos, que eran Silencio, de Carla Suárez, y La piel de Inésa, de Rolando Menéndez. Este le he pedido de la biblioteca para sacarlo, y este también lo leí de la biblioteca, porque los trajeron a la vez, y los saqué a la vez, pero se me olvidó pedir este, y además había sacado ya seis libros, con lo cual era el tope, y no podía sacar más. Que de hecho se quedaron un poco extrañados cuando fui a la biblioteca, que todavía no se puede usar de forma habitual con el COVID, hay que solicitar los libros por teléfono, te los traen, no sé qué, y saqué seis, los metí en una mochila, y era como un poco locura. Quizá puede haber cogido el carnet de mi padre para sacar más, pero es que mira, ya lo enseño así con la hoja fotocopiada, y tampoco pasa nada, porque sabéis que aquí lo importante es lo que digo yo, y no la tecnología. Vale, pues Silencios de Carla Suárez, era un libro impresionante sobre la vana de los 90, sobre una chica que cómo vive su adolescencia, su juventud, los amigos, la familia, los silencios de la familia, la realidad de la sociedad en la que vive, su libro precioso, para mí este se convirtió en mi libro favorito de lengua del trapo, que en los 90 yo leía mucho esta editorial, de hecho en España esta editorial era la que una persona joven, con veintitantos años debía enviar sus libros para ver si se los publicaban, si tenían relación con nadie del mundo editorial. Yo los mandé varias veces, los míos no me hicieron caso nunca, pero yo seguía admirando la labor de lengua del trapo, y se se convirtió en mi libro favorito de lengua del trapo, Silencios, que luego tuvo una otra edición más moderna, de lengua del trapo, antes de que desapareciera. La piel bienesa me gustó, era un lenguaje muy trabajado, muy barroco, sobre un niño de 12 años, el despertar a la sexualidad con una mujer adulta, pero me gustó menos. Recuerdo la frase que lo iniciaba de Paul Valery, un verso, la piel es lo más profundo, o algo así era, pero realmente me sorprendió mucho más Silencios, que era un lenguaje como más contenido, había más narración que poesía, como aquí. O sea, Rolando Menéndez creo que vive en Madrid ahora, y tiene un taller de literatura, lo encuentro habitualmente en Facebook, no he leído nada más, me gustaría leer algo más. Durante mucho tiempo yo creo que Carla Suárez no publicó nada, y yo seguía esperando que publicara cosas, y se fue a vivir a Italia, si no recuerdo mal, y ahora la editorial barcelonesa Comba, que es un entorno pequeñita, pero saca cosas muy interesantes, ha sacado dos de Carla Suárez, que alguna vez su editor, que se llama Juan Bautista Durán, si no recuerdo mal, me ha mandado alguna cosa, y eso a ver si se los pido, son El hijo del héroe y Habana año cero, que ha publicado dos libros de Carla Suárez, os recomiendo que entréis en la página de Comba, porque publican libros latinoamericanos muy valiosos, como los de Daniel Mella, El Uruguayo, que los he leído, están muy bien. Pues estos libros, El hijo del héroe y Habana año cero, de Carla Suárez, yo creo que han pasado desapercibidos, y Carla Suárez también parece una muy gran escritora, cubana o latinoamericana actual. ¿Qué más leí en los 90 de escritores cubanos? Pues este, La nada cotidiana, de Zoe Valdés, que es del círculo de lectores, mi familia estábamos inscritos al círculo de lectores, y cada mes había que pedir un libro, yo creo que mi madre a veces no sabía qué pedir, pidió este, de Zoe Valdés, lo leyó ella, lo leí yo, era un libro simpático, tenía mucho sexo, mucha precariedad, que se solventaba con la alegría de vivir, no me pareció una gran maravilla, pero me pareció que estaba bien, recuerdo que lo disfruté, y luego es que en ese sentido, de libros que hablan de sexo, y de la precariedad de vivir, yo creo que en Cuba he leído libros mejores, no leí nada más de Zoe Valdés, luego la fichó Planeta, yo no sé si es una escritora muy popular, o popular en el sentido, de que no hace una literatura con gran enjundia, desde luego no es Carpenter, pero bueno, este libro era nada cotidiana, que la hizo famosa más o menos en España, estaba bien, era un libro corto, simpático, me gustó, o sea, no he leído más de ella, pero sí que me gustó ese libro, en aquella época también, yo creo que esto fue en los 90, leí los diarios de José Martí, José Martí es el padre de la revolución cubana, me ha pasado lo mismo, que lo leí de la biblioteca de Móstoles, se me olvidó pedirlo, pero es que ya también había pasado el cupo de los seis, y bueno, impreso la portada, es de Galacia Gutenberg, José Martí principalmente es conocido por su poesía, de hecho me ha dicho antes de grabar el vídeo hace un poco, mi mujer almudena, que es el de los versos de Guantanamera, la canción esa popular cubana, que la han grabado tantos grupos, el de Guajira, Guantanamera, pues es el de esos versos, y yo leí este diario, que es unos diarios de guerra, con unas notas apresuradas, que estaba bien, pero tampoco me deslumbró la verdad, lo leí hace mucho, tampoco lo recuerdo demasiado, vale, pues diarios de José Martí, también lo he leído, un clásico cubano, un clásico a nivel social y político también, porque es uno de los padres de la revolución, vale, y ahora llegamos, yo creo que al escritor del que más, bueno, creo no, el escritor del que más libros he leído de Cuba, que es Pedro Juan Gutiérrez, en los 90, justo cuando acabé la carrera, creo que fue en el 99, yo estaba con Bolaño, que era el que más me gustaba, me alucinaba Bolaño, y recuerdo que compré a la vez, los cuentos de llamadas telefónicas de Bolaño, y este libro, Trilogía sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que me impresionó muchísimo, para mí este es uno de los grandes libros latinoamericanos, de los 90, o de los últimos 30 años, de lo que yo he leído, es un personaje que se llama Pedro Juan, que se juega aquí un poco a la autoficción, aunque yo creo que son cosas inventadas, y son cuentos, pero casi todos tienen la misma voz narrativa, son libros que primeramente Pedro Juan Gutiérrez los sacó en alguna editorial pequeña cubana, que no tuvieron éxito, los volví a enviar a Anagrama, Anagrama se los sacó en un volumen, los libros son Anclado en tierra de nadie, Nada que hacer y Sabor a mí, primero se publicó así todo junto, y luego en la colección compactos, los han sacado como uno por uno, es un libro potentísimo, es un libro, lo comparaban con Bukowski, pero yo casi diría que es mejor escritor Pedro Juan Gutiérrez que Bukowski, aunque le comparaban con él, y quizá le hacen un flaco favor, porque él es mejor, habla de una Habana decadente, de la Habana de los balseros, de la Habana del hambre, de los noventa, del deseo de huir, de la precariedad, como Pedro Juan Gutiérrez todavía vivía en la Habana en aquel momento, no puede hacer una crítica directa al catastrismo, pero vamos, la crítica implícita es impresionante, es un hombre que es periodista, no ha escuchado el periodismo por decir cosas que no debe, es un hombre que escribe, que no tiene ningún éxito, pero tiene una fuerza en lo que escribe, es un hombre que bebe mucho, que se desahoga con el alcohol y el sexo, pero en su caso el alcohol y el sexo son existencialistas, y hay una descripción vital de la Habana, de la Habana vieja, impresionante, es un fresco de Cuba, que me encantó, ahora os lo vuelvo a leer, porque es uno de los libros que más recuerdo, que más me han impresionado, de los últimos 20 años que yo, o más, que yo he leído, es un libro picaresco, pero es un libro que te habla, de esa realidad cubana, del sexo, del alcohol, de la decadencia, pero luego siempre tiene algún toque poético, impresionante, que vivía en un ático, de lo que se ve desde el ático, las tormentas del Caribe, era un libro con una fuerza vital, impresionante, hay una frase que me encanta de aquí, el cierre, los cierres de los cuentos eran buenísimos, hay uno que decía, los débiles se quejan y lloran, los débiles piensan que hoy es cuando todo termina, pero es justo lo contrario, hoy es cuando todo comienza, era un final de cuento brutal, de hecho vino a presentar algún libro a la PNAT de Callao, en Madrid, y yo llevé este libro, me lo firmó, lo tengo dedicado a este y unos cuantos más, porque yo a Pedro Juan le admiro muchísimo, y este es de 2003, y estuve allí en la presentación de uno de los cuentos posteriores, éramos poquísimas personas, y yo decía, Pedro Juan Gutiérrez es una estrella de la literatura, y estamos aquí 15 para ver la presentación de su libro, yo me acerqué, le di la mano, y le dije que sus libros sean importantes para mí, porque realmente lo eran, y este libro se lo recomienda a todo el mundo, de lo mejor que he leído, literatura latinoamericana, trilogía sucia de La Habana, y os voy a enseñar a todos los que tengo de Pedro Juan, que tengo casi todo lo que ha publicado, Carre de perro, es un libro de cuentos, que esto creo que fue la primera presentación que fui, también lo tengo firmado, aquí yo creo que ya como tenía éxito, y había conseguido ganar dinero, y algo de reconocimiento, ya los cuentos eran como más relajados, más tranquilos, ya no había tanta, había existencialismo, pero no había tanta violencia, ni rabia contenida, porque ya no era alguien que lo pasase tan mal, pero seguían siendo libros muy buenos, luego saco algunas novelas, Animal Tropical, no sé si lo he dicho al principio, pero también es el mismo personaje, o sea, es un trasunto de sí mismo, Animal Tropical, tiene relaciones con una mujer que es sueca, y va a Suecia, y es el Animal Tropical, que es el personaje Pedro Juan Gutiérrez, trasladado a Suecia, que es como alguien fuera de contexto, y encuentra a cubanos del exilio, que están como pez fuera del agua, en Suecia, en un sitio tan lejos del Caribe, tan lejos de su isla, su ron, su mar, y sus mujeres, y su son cubano, este es un libro bastante bueno, o sea, es decir, es que al final, yo creo que hay gente que le echa para atrás, porque habla mucho de sexo, pero es que el sexo es una excusa para hablar de otra cosa, es un escritor existencialista, existencialista en realidad, que a mí me gusta mucho, y tiene siempre reflexiones sobre la realidad tremendas, Pedro Juan Gutiérrez, Animal Tropical, ¿qué más tengo de Pedro Juan? El nido de la serpiente, el nido de la serpiente, habla de cuando era un adolescente, que tiene que hacer el servicio militar, la relación con su padre, la relación con la revolución cubana, no se acaba de meter del todo en la crítica, porque aquí seguía viviendo en Cuba, luego creo que ya se fue de Cuba, y empezó a vivir en Canarias, el nido de la serpiente estaba bien, Memorias del hijo del heladero, que era su padre, este, el rey de la Habana, lo leí de la biblioteca de Monstro, es que lo he pedido, lo he sacado, yo lo leí en narrativas hispánicas, en los libros estos más grandes, de anagrama de los grises, pero bueno, ahora tienen este, que es de los compactos, este me gusta un poco menos, porque ya el personaje no era Pedro Juan Gutiérrez, sino era un chico, el rey de la Habana hace un juego, porque el personaje se llama Reinaldo, si no recuerdo mal, es un chico muy marginal, un chico de la calle, un chico que vive en un mundo absolutamente bestial y precario, y estaba bien, porque era demoledor, sobre esa realidad de la gente sin ningún recurso de Cuba, y era una crítica, yo creo, al castrismo bastante fuerte, otro buen libro, el rey de la Habana, el insaciable hombre araña, era de cuentos, me gustan también bastante, yo creo que la distancia de Pedro Juan con el cuento es muy buena, este yo creo que lo tengo también firmado, tengo casi todos firmados, o no sé si todos, porque no sé si se los he llevado todos, este no es justo, no es el otro que tengo firmado, otro de cuentos, que también estaba muy bien, yo cuando Pedro Juan ha ido sacando libros, siempre los he ido comprando, yo creo que los dos autores que en los últimos años he comprado, todo lo que han sacado, han sido Roberto Bolaño, los años 90, 2000 y todo esto, y Pedro Juan Gutiérrez, nuestro jeje en la Habana, deja también de ser el personaje Pedro Juan, y jeje era Graham Green, y cuenta con un recorrido de Graham Green, el gran escritor, en lengua inglesa, de novela negra, que el tiempo que estuvo pasando en la Habana, y bueno, pues estaba bien, pero no es de los que más recuerdo, de los que mejor recuerdo, Fabián y el caos, este le sacó en anagrama, después de bastante tiempo sin escribir, y hablaba de un vecino, había dos personajes, uno era Pedro Juan, y otro era un vecino, que era Fabián, que era un chico sensible, que le gustaba la música, él era supuestamente el personaje de Pedro Juan, como alguien más bruto, más callejero, y Fabián era un chico con más sensibilidad, que era homosexual, de hablar de relación con sus padres, la relación en Sabana, imposible, y bueno, es volver a los temas clásicos de Pedro Juan, y estaba bastante bien, hace poco, hace un año o dos, volví a sacar este, Estoico y Frugal, yo creo que ya, hay menos repercusión, cuando Pedro Juan saca un libro, porque al final siempre se ven como personajes, como probablemente se repiten un poco los temas, aquí habla de cuando publicó, claro, no lo hice directamente, pero es una gira que tiene que hacer por España, para promocionar un libro, que en su vida real, sería, Teología sucia de la Habana, aquí te habla, pues de finales de los 90, la gira que hace por España, y estaba bien, o sea, es decir, si te gustan los libros de Pedro Juan, te van a gustar todos, pero es verdad que ya hay momentos que se repiten los temas, y el más significativo, es el que he dicho, de la Teología sucia de la Habana, también tenía poesía, Pedro Juan Gutiérrez, y yo intenté interceder, entre mis editores de Baile del Sol, y Pedro Juan, para que se publicara en español, y le contactaron los de Baile del Sol, mis editores, Tito Espósito, le llegó a contactar a Pedro Juan, pero yo creo que era una gran idea, publicar su poesía completa, cuando estaba tan de moda, hace 10 o 15 años, pero no se pusieron de acuerdo, porque creo que Pedro Juan pedía un adelanto por la poesía, que para una editorial como Baile del Sol, era imposible, pero hubiera sido bonito, que hubiera sacado la poesía en Baile del Sol, donde yo también tengo algún libro de poesía, y compartir la editorial con Pedro Juan, hubiera sido un absoluto lujazo. Por aquel entonces, yo creo que desde los 90, a principios de los 2000, leí un libro de cuentos de Abilio Estevez, El horizonte de otros regresos, que me pareció un libro, muy la línea de Carpenter, muy barroco, no me llegó tanto como esperaba, ahí tengo otro libro de Abilio Estevez, ahora lo enseñaré, porque sí que se oyó hablar el nombre de Abilio Estevez, finales de los 90, principios de los 2000, quiero leer algo más de él, tengo de hecho comprado un libro más, ahora lo enseñaré a cámara, y otro de los grandes autores cubanos, uno de los autores que hay que leer, es Reinaldo Arenas. Yo creo que fue en el 2000 o así, donde saqué de la biblioteca de Mostoles Este, antes que anochezca, Reinaldo Arenas, que es una crónica personal, cuando tenía el SIDA, ya creo en el año 80, y quiere escribir un libro desquitándose del castrismo, de lo que ha vivido en Cuba, y su testimonio es brutal. Reinaldo Arenas es un escritor del campo, que con 14 años abrazó la revolución cubana, porque él era pobre, y estuvo luchando al lado de los rebeldes, llegó a la capital, luego le obligaron a ser soldado, y estuvo en la zafra de los 100.000, aquella idea económica que tenían en Cuba, de cultivar 100.000 toneladas de azúcar, que fue bastante fiasco, y bueno, pues hay un momento que Pedro Juan empieza a sufrir persecución, por ser homosexual, y por ser un escritor libre, y tiene que estar en la cárcel, acaba yendo de Cuba, va a Miami, luego acaba en Nueva York, lo de Miami tampoco le acaba de gustar, porque no le gusta ni lo que ha visto el comunismo en Cuba, pero el capitalismo de Estados Unidos y los cubanos de Miami tampoco le gustan, de hecho es un libro muy curioso, porque te abre la puerta a conocer a muchos otros escritores cubanos, es decir, amigos de Pedro Juan de Reynaldo Arenas, sus mentores, pues eran gente como Virgilio Piñeda, o gente como... para que se me ha ido lo que tengo por aquí, o gente como José de Zemalí Lima, entonces te habla de muchos escritores cubanos, y de su relación con el castrismo, te habla del caso de Berto Padilla, abiertos, entonces...